¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Empieza un nuevo día en el mundo de American Express. Las personas que trabajamos en esta compañía renovamos el compromiso de dar lo mejor a nuestros socios. Antes de que el día termine, los socios American Express harán millones de transacciones sin problemas. Y cada pedido de ayuda tendrá la mejor respuesta. En cada ciudad. En todo el mundo. Mañana voy a tener una entrevista con él. Y no voy a poder venir acá. Pero por eso no te preocupe, querida. Ay, gracias, don Guido. Cumplí con tu compromiso, que el reparto mañana lo hago yo. Total, vos ya no trabajas nunca. Encima me trajiste un pensionista. Necesitás algo más, querida. María Sol, este lunes a las nueve de la noche por Canal 9 Libertad. Telecom está superando el pasado de la telefonía argentina, cambiando las centrales, el cableado y los teléfonos públicos para que todos se encuentren. Nos comuniquemos mejor. Con la tarjeta Telecom puedo hacer 25 llamados al precio de 20. ¿Te parece poco? Hola, vieja. Hola. Diego. Ah. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Amigos son los amigos. Conseguir una baby sister como vos va a ser muy difícil, Carlin, ¿eh? Antes me puedo despedir de la nena. Pero sí, sí, cómo no, cómo no. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Carlin. Carlin. Carlin, ¿qué haces, Carlin? Nada, nada, la beba es mía. Este martes a las nueve de la noche. Carlin. Este martes está en nosotros. No hay niéndole. No hay niéndole. No hay niéndole. Tran Y está bancando la campaña con guita de narcotráfico ¡Ay, cómo me gusta todo esto! ¿Dónde está? ¿Dónde la conociste? ¿Quién sos? ¿Dónde está? ¿Quién es, Orinés? ¡Basta! Nada de lo que nos está pasando es justo Estamos perdidos Este sí que es el final Soy una fugitiva disfrazada de monja Con pecado concebidas Este lunes a las 10 de la noche por Canal 9 Libertad Ultracom Electrodomésticos se complace en compartir con ustedes un producto de calidad garantizada Fundación Jorge Macri Una respuesta para toda la sociedad A mí siempre me da la impresión de que Ernesto Sábato es mucho más religioso Es mucho más religioso ¡Gracias! ¡Gracias!